Música Los capítulos 47 a 49 consisten en una serie de comentarios y debates sobre la literatura creativa. Por ejemplo, si se deberían censurar las comedias, si el gusto de los lectores justificaba la existencia de ciertos libros, y si las novelas de caballerías contenían verdades capaces de enseñar algo, o más bien contaban locuras y mentiras que dañaban a sus lectores. Las disquisiciones teóricas son interesantes, y vemos que Cervantes ha estudiado bien la historia del género novelesco desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Dos temas adicionales se insinúan entre las observaciones literarias. La religión, pues el cura y un canónico de Toledo dominan la discusión e incluso mencionan las escrituras sagradas. Y el encantamiento, pues Sancho insiste en que Don Quijote ha sido engañado mientras que éste sigue negándolo. El aspecto más sutil de los tres capítulos es la discusión de preceptos literarios que abarca hasta una propuesta de censura. Además, parece esconder una meditación filosófica sobre creencias metafísicas de todo tipo. Y finalmente, recordemos que estamos ante el último comentario sobre el posible significado global de la novela antes de su desenlace. Al iniciarse la despedida de los personajes alojados en la venta, Don Quijote comenta que hay algo nuevo y peculiarmente moderno en la forma de su encantamiento. Quizá la caballería y los encantos de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos. Sancho se acerca a la jaula en la que Don Quijote se encuentra encerrado y afirma que estas visiones que por aquí andan, que no son del todo católicos. Sancho habla de manera figurada. Quiere indicar que algo raro pasa. Sin embargo, Don Quijote toma sus palabras de manera literal y su reacción insinúa cuestiones religiosas y metafísicas en términos de la investigación empírica de las apariencias. ¿Católicas? Mi padre, ¿cómo han de ser católicas si son todos los demonios que han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto y a ponerme en este estado? Y si quieres ver esta verdad, tócalos y pálpalos y verás cómo no tienen cuerpo sino de aire y cómo no consiste más de en la apariencia. Sancho, siempre terrenal, ya ha investigado y reporta que uno es rollizo de carnes y además huele a ámbar de media legua. Es que Don Fernando se ha perfumado. Don Quijote admite que los demonios, dondequiera que están, traen el infierno consigo. Pero luego insiste en que el olfato de Sancho ha sido engañado por los poderes diabólicos. Don Quijote encuentra una explicación fantástica para todo. Entre tanto, el cura se había concertado con los cuadrilleros que le acompañasen hasta su lugar, dándoles un tanto cada día. Cardenio cuelga la darga o escudo y la vacía del arzón de Rocinante y por señas mandó a Sancho que subiese en su asno y tomase de las riendas a Rocinante. Cuando la ventera, su hija y maritornes fijen llorar, Don Quijote responde con otra arenga sobre la vida difícil de los valerosos caballeros andantes, diciendo que siempre tienen envidiosos de su virtud y valentía a muchos príncipes. Notemos la ilusión a las ideas de Maquiavelo y su uso particular del término virtud para hablar del arte de ser un príncipe moderno. Al final de este discurso, Don Quijote se transforma en un gentil hombre. Hemos de notar que la jaula en la que viaja Don Quijote era la típica manera en aquel entonces de transportar a prisioneros y locos. Así que la escena es bastante patética. Luego, todo el mundo se despide con lágrimas y abrazos. El gesto más sugestivo es que el ventero le da al cura todos los papeles de la maleta perdida, pues su dueño no había vuelto más por allí. Los papeles incluyen la novela del curioso impertinente, como también un texto nuevo, la novela de Riconete y Cortadillo, texto picaresco que Cervantes mismo publicaría entre sus 12 novelas ejemplares de 1613. El autor nos ha dado otro toque simultáneamente autobiográfico y genérico a la salida de Don Quijote de la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!